Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Somos convocados. Esto es lo que significa la palabra Iglesia. Significa la convocatoria que hace Jesucristo por medio de su palabra. Es más, Él es la palabra misma con la que el Padre nos convoca por el poder del Espíritu Santo. Y la tarea nuestra es dejarnos edificar y ayudar a edificar la Iglesia. Para eso existimos. Este es el sentido de nuestra vida. Si recuerdan, en el credo de nuestra fe católica, confesamos muchas de las verdades de nuestra fe en pretérito, en pasado. Decimos que nació, decimos que se encarnó, decimos que sufrió, que murió, que resucitó. Pero hay verdades de nuestra fe católica que las confesamos en tiempo futuro. Y vendrá de nuevo en gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Toda la vida del cristiano es preparación para este encuentro. Lo es desde que nacemos. Lo es mucho más desde nuestro bautismo. Bautismo que llega a su plenitud en el sacramento de la confirmación, que se nutre por la celebración y la recepción fructuosa de la Sagrada Eucaristía. Y sobre todo, que crece cuando nosotros asumimos la vocación concreta que el Señor nos confía dentro de su cuerpo místico. Sea el sacerdocio, la vida religiosa, el matrimonio, la vida consagrada, en la profesión de los consejos evangélicos. Todo el mundo nos lo recuerda hermosísimamente San Pablo, en su carta a los corintios. Todo el mundo tenemos un lugar. Todo el mundo tenemos una misión. Todo el mundo tiene un lugar en la Iglesia. Y como el ojo no le dice a la oreja tú no sirves para nada, porque ni si no miramos con los dedos ni hablamos con las orejas, de la misma manera en el cuerpo todos nosotros ocupamos un lugar. Me gustaría que todos recordáramos, muchos han tenido la oportunidad de leer el Catecismo de la Iglesia Católica. No me refiero a su contenido, sino a su estructura. Mirad, el contenido del Catecismo de la Iglesia Católica que nos regaló el Papa San Juan Pablo II en 1992, está estructurado muy hermosamente en cuatro partes. Nos habla, en primer lugar, del credo, lo que creemos. Es triste ver a tantos católicos católicos que no tienen ni la menor idea, que no saben nada de su fe y que ignoran el contenido de su fe católica. Y es muy triste porque esto hace que cada uno de nosotros, si no conocemos el credo de nuestra fe católica, es imposible tomarnos en serio nuestra vocación cristiana. Pero no basta decir yo creo o nosotros creemos, como decimos cada vez que recitamos o profesamos el credo, sea en misa o en cualquier otra oración. Una fe que simplemente se dice que se cree, pero no se celebra, es una fe muerta, es una fe estéril. Por eso la segunda parte del Catecismo se concentra en los sacramentos, son las fuentes de la vida de la Iglesia, por donde Jesucristo, sacerdote eterno, santifica a su esposa la Iglesia. Por eso la fe no solamente es creída, la fe es celebrada. Y en la Iglesia católica la celebramos de muchas maneras diferentes, pero su momento privilegiado es cuando toda la comunidad se reúne el domingo para celebrar la Santa Misa, la Sagrada Eucaristía. Cuando como un solo pueblo de Dios, un solo cuerpo místico de Cristo, todos nos encontramos, todos nos reunimos para celebrar esa fe que se profesa. Pero ni siquiera basta solo celebrarla, porque la fe católica no es lo que ocurre dentro de las cuatro paredes de una Iglesia, que es donde se celebra por definición, sino la fe, además de celebrada, tiene que ser una fe vivida. Por eso la tercera parte del Catecismo nos habla de los diez mandamientos. Es un modo de vivir, no simplemente algo que uno dice que cree o unos ritos en los que una persona participa. Por eso cada uno debería de mirarse muy mucho los que decimos que creemos, los que venimos a las celebraciones. ¿Cómo estamos viviendo el misterio y el don de la fe? La venida de Jesucristo, bien lo sabemos, bien lo recordamos, lo hemos visto tantas veces en sus enseñanzas, en sus testimonios, en sus parábolas, en sus milagros, son una poderosísima llamada a la conversión, porque no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos, porque siempre dejará 99 ovejas en un redil, porque siempre esperará el retorno del hijo que se extravió. Es una llamada. Yo me atrevo a decir que si hay una palabra importante en el catolicismo es la palabra cambiar. Siempre les digo a las gentes de mi parroquia que miren con atención los bancos de la iglesia. Esos bancos donde se sienta la gente. ¿Tienen ustedes alguna idea de cuántos años, cuántos cientos de años llevan esos bancos delante del sagrario y nunca han cambiado nada? Y nosotros, nosotros los católicos, nosotros los que participamos de tantas actividades de la iglesia, podemos ser exactamente igual que esos bancos. Que estamos ahí, pero nada cambia. Mirad, el Papa Francisco ha beatificado a un muchacho joven, Carlo Acutis, que murió a los 15 años de un cáncer fulminante, pero que en 15 años había llegado a la santidad. Algunos tenemos muchos más de 15 años y uno se pregunta, hombre, ¿mala persona no soy? Estoy en las cosas de la iglesia, como suele hablar popularmente la gente. Participo de las actividades, me comprometo en tareas apostólicas, vengo a ratos de oración, participo en la santa misa, sí, pero estoy cambiando. O sigo siendo la misma persona del año pasado, de hace cinco años. ¿Cuánto me ha dado Dios? Yo soy misionero en Sudán del Sur, en África, en el corazón de África, en la selva. Vivo al sur de Sudán del Sur, en la frontera con la República Democrática del Congo y con otro país que se llama la República Centroafricana. Miren, yo he visitado comunidades mías que llevaban siete años esperando a un sacerdote. Comunidades que tenían un humilde catequista semi-analfabeto que ha mantenido maravillosamente la fe de esas pobres gentes, que nunca se han quejado de nada y que les parecía que Dios ha sido maravillosamente bueno con ellos. Hay gente como ustedes que lo tiene todo. Y hay gente como mis gentes que no tienen de nada. ¿Y ustedes creen que son más santos que ellos? Pues miren, nunca se sabe. Porque a veces Dios, con muy poquito, hace cosas extraordinarias. Muchos de ustedes han venido como emigrantes a este país y quizá esta situación que he descrito de mi misión en África pueda ser muy parecida en sus países de origen. Y han venido aquí y no solamente han encontrado una mayor abundancia económica, sino también han encontrado una grandísima abundancia de oferta espiritual. Párense a pensar, pregúntense si cuando estaban allí eran menos santos, menos amigos de Cristo, menos cercanos a los misterios de la fe que los son ahora. Y les puedo asegurar que Dios, con muy poquito, puede hacer cosas extraordinarias. Tengo un recuerdo extraordinario de llegar a aquella comunidad en la frontera con el Congo, que pertenecía a mi parroquia. Fueron tres horas interminables, subido en la parte de atrás de un motor, dándonos las ramas de los árboles en la cara, porque no había caminos. Había serpientes por el camino, había fieras, es la selva africana. La alegría de la gente que literalmente cantaba y bailaba cuando nos vieron llegar. La gente se puso en fila, se confesó maravillosamente y celebramos una misa debajo de una mata de mango, sobre una vieja mesa y el maletín portátil para celebrar la santa eucaristía que llevaba yo a la espalda. Piensen en esa fe que se cree, en esa fe que se celebra, en esa fe que se pone en práctica. Ahora, ¿estamos poniendo en práctica el don de la fe? Piensen en su situación matrimonial. Piensen en cómo están educando a los hijos. Piensen si han puesto la santidad del matrimonio y la santidad de la familia en el centro de su vida. Tuve el privilegio de trabajar mucho con las comunidades hispanas aquí hace unos cuantos años y conocí muy de cerca la realidad en la que viven ustedes. Y una de las cosas que me llamaba mucho y tristemente la atención, que es que gente que se convertía, que se acercaba a las cosas de la iglesia y del Señor. No entendía bien en qué significa ser cristiano e identificaban ser católico, estar cerca de las cosas del Señor. Las cosas del Señor son las cosas de la iglesia, las cosas de la comunidad, las cosas de la parroquia. Yo siempre preguntaba, ¿y tu matrimonio de quién es? No son cosas del Señor. No, no, es que al Señor hay que ponerle el primero. Claro, en tu casa, con tus hijos, con tu familia. Muchas veces me invitaban a cenar a sus casas y no fueron pocas las ocasiones en que llegué a esas casas y había un plato en la mesa, que era el mío, pero no había una familia con la que cenar. ¿Y dónde está tu mamá? Ah, no, está para la iglesia. No, no, es que ha dicho que las cosas del Señor. Pero si yo no he venido a que me den comida, he venido a estar con una familia. Y creo que hay muchas personas que no entienden bien qué es ser cristiano. Porque si es verdad que nos creemos que la gracia de Dios viene sobre todo a nuestras vidas por los sacramentos, digo yo que uno de esos caminos es el sacramento del matrimonio. Hay mucha gente que le cuesta estar en sus casas. Hay mucha gente que le cuesta estar presente en la vida de sus hijos. Hay mucha gente que le cuesta entender el valor santificante de hacer las tareas de la escuela con tu hijo o con tu hija y simplemente compartir con tu marido o con tu mujer. ¿Cuántas veces andamos huyendo como si no fuéramos felices en casa y sólo fuéramos felices en las cuatro paredes de una iglesia o de una comunidad? Pongan el sacramento del matrimonio en el centro de sus vidas. Si ustedes querían haber vivido esa vida, se equivocaron de vocación, se hubieran hecho sacerdotes o religiosas. Pero el compromiso primero y el valor santificante fundamental está en eso que se llama la iglesia doméstica, eso que se llama el sacramento del matrimonio y la familia como lugar de gracia y lugar de santidad. No son pocas las familias que se han desestructurado terriblemente porque tenían un padre o una madre que vivían metidos en una iglesia y los hijos de su cuenta. Y miren, por los frutos lo conoceréis. Que tú te has convertido, que tu vida ha cambiado, que has puesto al Señor al centro de tu vida, háblame de tu familia, cuéntame de tus hijos, cuéntame de tu marido, cuéntame de tu mujer. Porque cuando tú te mueras, puedes estar seguro que la primera pregunta que te van a hacer el día que te juzguen, ¿qué fue de tu marido? ¿qué fue de tu mujer? ¿qué fue de tus hijos? ¿tú quieres llegar al cielo solo? ¿o quieres llegar en racimo? ¿quieres llegar en familia? Miren, el concilio Vaticano II, en el documento sobre liturgia, Sacrosanto en concilio, habla en uno de sus capítulos de los cuatro modos de estar presente Jesucristo en su iglesia. Por supuesto, el modo fundamental de su presencia, no faltaba más, es la celebración de la Eucaristía. De tal manera que hay un principio de teología muy importante que les invito siempre a recordar, que dice que en la iglesia todo deriva de la Eucaristía y todo tiende hacia la Eucaristía. Todo lo que yo haga que no derive su gracia de la Eucaristía, soy yo, no es Jesucristo, y por tanto es estéril, no sirve para nada. Y todo lo que yo haga que no pueda traer al ofertorio de la misa, que el sacerdote junto con el pan y el vino va a ofrecer a la gloria del Padre, en nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu, esto es la doxología de la misa, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre. Pero lo que el sacerdote ofrece es lo que tú has traído.